Mi nombre es Pablo Fajardo Mendoza. Yo soy abogado de la Unión de Apectados por Texaco, UDAP, en sus siglas. Y vivo en la Amazonía Norte de Ecuador. Pablo, gustaría que tú dices para nosotros el caso Texaco, Chevron, y por qué se sigue discutiendo incluso después de 25 años. Bueno, primero, son 27 años ya. 27 años de batalla, de lucha por el acceso a la justicia. El caso Chevron, o el caso Texaco, como se lo denomine, es un caso que involucra la vida de más de 30.000 personas, muchos de ellos originarios de los pueblos indígenas de la Amazonía Norte de Ecuador. Y, obviamente, también es el caso en el cual se refleja el crimen de una transnacional, como Chevron, que de forma intencional vertió, arrojó, más de 60 billones de litros de agua tóxica, que construyó más de 800 piletas o fosas, más grandes cada una de ellas, que una piscina olímpica, para arrojar los desechos tóxicos en esos sitios. Es también el caso que ha causado la extinción de dos pueblos indígenas originarios y también que causa la muerte de mucha gente con cáncer, con leucemia u otras enfermedades que provienen por la contaminación ambiental. Entonces, es un caso en el que está en lucha la vida, la dignidad, la selva amazónica, el derecho al agua limpia, a un ambiente sano de más de 30.000 personas de esta parte del Ecuador. Pero también es un caso en el que refleja que los crímenes ambientales son transfronterizos, que no se quedan confinados en la frontera de un país. Todos los tóxicos que arrojó Chevron en Ecuador fueron arrastrados por los ríos a la selva peruana y luego también a la selva brasilera. Compartimos esa Amazonía y compartimos el problema. Sí, claro. ¿Y por qué la sentencia de 9.5 mil millones para la reparación del desastre corre riesgo de ser anulada? ¿Cuál es el propósito del lado arbitral y cuál es su opinión al respecto? Lamentablemente, Renata, en el contexto global en el mundo, no existen normas o instrumentos jurídicos vinculantes ni tampoco cortes de justicia que permitan juzgar a las transnacionales por los crímenes que cometen en cualquier país de nosotros. Sin embargo, sí existen normas que protegen los derechos de las transnacionales, que protegen las inversiones, que protegen el comercio internacional, que protegen al capitalista o al inversionista, pero no hay normas para proteger derechos humanos, pueblos indígenas o la propia naturaleza. Tenemos una asimetría enorme en esa realidad. Cuando la Carta de Naciones Unidas dice que el derecho humano prevalece a los otros derechos, pero en la práctica, en la vida nuestra, es al contrario, a la inversa. Prevalecen los derechos económicos de las empresas sobre los derechos humanos. ¿Qué ocurre en el caso Chevron, concretamente? Y es que Chevron, cuando vio que el caso lo perdía en Ecuador, porque toda la prueba que tenemos es abundante en contra de Chevron, recurrió al panel de arbitrajes bajo la regla uncitral de Naciones Unidas, y en ese panel de arbitrajes, en el 2018, ganó un arbitraje en contra de Ecuador. No vamos a discutir los detalles, porque obviamente es un tema largo, pero sí la forma injusta y perversa del sistema arbitral, que protege a las empresas y deja en indefensión a los estados y en completa ausencia a los pueblos víctimas de sus crímenes corporativos. En ese laudo arbitral del 30 de agosto del 2018, los árbitros le dicen al gobierno ecuatoriano, señor gobierno de Ecuador, le ordenamos que anule la sentencia del caso Lago Agrio, es decir, de la Amazonía, le ordenamos que impida que los demandantes del caso Lago Agrio puedan recurrir a cortes extranjeras para que validen su sentencia. Y le ordenamos también que el Ecuador le pague a Chevron las costas judiciales y el daño a la imagen, a la moral de la empresa que le hemos causado a los indígenas y campesinos en 30 años de litigio. O sea, ¿quién paga por las víctimas? ¿Quién paga por los muertos de cáncer? ¿Quién paga por los pueblos indígenas que desaparecieron? Ahí no hay quien pague. Pero sí que el estado le pague a Chevron por el daño a la imagen que le hemos causado en esta búsqueda de justicia. Eso es realmente catastrófico para la humanidad. Pero bueno, Ecuador como estado, hay una cosa importante. En esos arbitrajes, los demandantes jamás, nosotros jamás hemos podido comparecer. No somos parte y no podemos ir al arbitraje. Es únicamente entre el estado y Chevron, los dos. Y los pueblos no existen. Pero pese a eso, pese a que nunca pudimos defendernos en un arbitraje, las órdenes afectan nuestros derechos. Eso es imposible de creerlo. O sea, si no tenemos derecho a la defensa, ¿cómo pueden en un laudo afectar nuestros derechos? Es imposible. Como también es imposible que el estado ecuatoriano pueda aplicar un laudo arbitral violando su propia constitución. O sea, los árbitros no tienen ninguna capacidad jurídica para ordenarle a un estado soberano que viole su propia constitución. En todo caso, Ecuador plantea un recurso de nulidad ante las Cortes Holandesas, que es un sistema judicial interno holandés, no es la Corte Penal o la Corte Internacional de Justicia, ni la Corte Arbitral Internacional. Es un sistema judicial doméstico holandés. Es como que, digamos, en la justicia interna de Brasil. Pero plantea un recurso de nulidad, que es el único recurso que le faculta la norma plantearlo. Y el 16 de septiembre de este año, es decir, hace tres meses prácticamente, la justicia holandesa negó, no aceptó el recurso de nulidad planteado por Ecuador. Eso significa que el laudo arbitral quedaría en firme y que obviamente tiene que el Estado pagarle a Chevron. Miren lo grave. No hay quien pague por las víctimas, por la Amazonía, por la reparación ambiental. Pero si el Estado tiene que pagarle a Chevron por el daño a su imagen, a su moral. Ecuador tiene derecho a presentar el recurso de apelación ante la segunda instancia o la segunda corte holandesa y luego recurrir incluso hasta la Corte Suprema de Holanda sobre este caso. Y tiene facultad plena para revocar, revertir y buscar la nulidad del laudo porque es inaplicable y viola normas y viola la Constitución de Ecuador. Pero el gobierno ecuatoriano del señor Moreno, por ser procurador general del Estado ecuatoriano, no quieren hacer eso. Y es más, hace dos años están trabajando para complacer a Chevron, para beneficiar a Chevron. El gobierno ecuatoriano del señor Lenín Moreno compareció entre las cortes de Canadá y de Argentina con comunicaciones con cartas exhortando a esas cortes para que no acepten nuestro trámite de ex ecuator en esos países. Y todo supuestamente para lograr que la sentencia económica que debería pagarle Ecuador a Chevron sea menor. O sea, una vez más, no importa la vida de la gente, no importan los derechos humanos, no importan derecho a naturaleza, importan los recursos económicos y los negocios entre las transnacionales y los gobiernos. Eso es lamentable, eso es triste, porque demuestra una vez más que las corporaciones siguen gozando de impunidad en todo el planeta. Sí, yo gustaría que tú hablaste un poco sobre, pero yo gustaría que tú hablaste más. En su opinión, ¿por qué Chevron está impune por el desastre ambiental? ¿Y por qué la posibilidad de revocar la sentencia de los 9.5 mil millones puede considerarse impunidad empresarial? Chevron goza de impunidad porque no hay norma jurídica, no hay un instrumento jurídico vinculante en el planeta que permita juzgar a las transnacionales. Hay un sistema de justicia propio, que no es de justicia, es de crimen, de las empresas que son los sistemas de arbitraje internacional. Pero no hay un sistema de justicia internacional para los pueblos víctimas frente a crímenes corporativos. Goza de impunidad por eso, pero también goza de impunidad porque Chevron se oculta tras las empresas subsidiarias, auxiliarias o holding que se crean en el mundo, principalmente en los países denominados paraísos fiscales. en esas pequeñas islas generalmente o países que son economías dependientes o países dependientes o sometidos a alguna gran potencia económica del mundo, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sea Francia o lo que sea, pues tienen sus pequeñas islas que se denomina paraísos fiscales y obviamente las transnacionales del mundo crean las empresas auxiliares o holding en esos países, en esas islas y allí evaden responsabilidades, evaden impuestos y evaden la justicia. Pero también goza de impunidad porque Estados Unidos es el origen de Chevron, tiene su matriz en California protege a la empresa Chevron. La justicia norteamericana en el 2014 emitió una sentencia que prohíbe que nosotros podamos validar, ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, si uno mira el contexto global, ¿qué tenemos? Tenemos primero un sistema de arbitraje internacional que protege a las corporaciones, una estructura, una arquitectura internacional que está constituida por paraísos fiscales donde crean empresas auxiliares o holding, que protege y les garantice impunidad a las corporaciones y esa también está constituida por los países de origen de las empresas transnacionales del mundo que protegen a las empresas y dejan a los pueblos víctimas en indefensión. ¿Cuál es el propósito de firmar la Carta Abierta? ¿Y quién puede firmarlo? ¿Y tú puedes hablar un poco más sobre la Carta Abierta? Mira, la Carta Abierta es un instrumento, es una forma, diría yo, de llegar a mucha gente en el mundo y de exigirle al gobierno ecuatoriano que actúe responsablemente, que respete la constitución de la República del Ecuador, que no viole más nuestros derechos, que en vez de defender a Chevron, defienda la Amazonía, defienda el país, defienda las instituciones del Ecuador. La Carta Abierta refleja un poco esa realidad que tenemos que tenemos ahora. Y la puede firmar cualquier persona, cualquier colectivo, cualquier grupo social que crea que hay una violación de derechos humanos y derechos constitucionales en Ecuador en este caso. Y es también un llamado a la humanidad, creo yo, porque el caso de Ecuador es un caso que sienta un pésimo precedente para todo el mundo. Si el audo arbitral que estamos hablando de agosto del 2018 se ejecuta, ese precedente significa que en lo posterior las Cortes de Justicia de cualquier Estado y los sistemas de justicia regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea u otras, pierden espacio frente a los sistemas de arbitraje. Los sistemas de arbitraje se imponen frente a los sistemas de justicia y defensa de derechos humanos. Ese precedente es nefasto para toda la humanidad porque, insisto, las empresas siguen ganando terreno y la justicia, los derechos humanos, la vida, los pueblos indígenas, la naturaleza, quedamos cada vez más en mayor indefensión. La última pregunta, ¿qué pueden hacer las personas que no participan activamente en el proyecto contra el Chevron para ayudar a acabar con la impunidad de este caso? Mire, yo creo que se cuestan muchas cosas. Una es, primero, la información. Creo que es importante que la población de cada Estado, de cada país, busque información real. Chevron y los gobiernos, el gobierno de la Casa de Ecuador, emiten mucha información falsa en contra nuestra para dañar nuestra imagen y tratar de demostrar, entre comillas, que todo este caso es un fraude, que no hay un caso real, que no hay víctimas. Creo que es bueno que la población busque información real. Segundo, también, ahora decíamos enviar mensajes, enviar cartas en redes sociales, o sea, buscar cualquier mecanismo para expresar nuestra indignación por estos crímenes y por la impunidad que existe. Busquemos cualquier forma de hacerlo, de expresar nuestro coraje, nuestra rabia ante la injusticia que está imperando en Ecuador y en el mundo entero. Y tercero, también, buscar que no hayan formas que estos casos se repitan en ninguna otra parte más del planeta. Creemos que eso no es posible, que no es posible que estos crímenes se repitan y que las empresas sigan gozando de impunidad en todo el contexto global. Hay muchas cosas que se pueden hacer y creo que si trabajamos en armonía, buscamos, exigimos todos acceso a la justicia, que se cambie la realidad e impunidad que tenemos, creo que daríamos grandes pasos en acortar esa asimetría que tenemos con las transnacionales. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nosotros de Loma agradecemos mucho por su ayuda, por su participación. Estamos aquí para ayudar a ustedes en todo el caso ofreciendo nuestro apoyo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Renata. ¿Tienes algo más que quieres hablar sobre el caso? No, mira, yo nada más decirles que gracias a Oma, gracias a ti, Renata, por ese trabajo. Hemos trabajado creo que mucho tiempo junto con Manuela, por ejemplo, y creo que tenemos un gran reto de lograr que el mundo, que la población conozca esta realidad y que vayamos logrando formas de tener acceso a la justicia. Como UDAP, como pueblos de la Amazonía ecuatoriana, solo queremos justicia. No estamos buscando que nos regalen nada, solo queremos que nos dejen acceder a la justicia. Gracias nuevamente.